Muchas bendiciones hermanos católicos y amigos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes y gracias por escucharnos por este canal Defiende Tu Fe Católico. Mi nombre es Oscar, un saludo para todos ustedes y gracias por su apoyo. También recordándote que puedas suscribirte a nuestro canal y los que aún no lo han hecho los invito a que lo hagan. También dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar y así muchas personas verán y es una manera de poder evangelizar. Bueno, los invito a que hagamos esta oración y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hermanos y amigos, estamos con otro tema más. Hoy se hablará que tenemos que tener cuidado con la renovación carismática y otros grupos que se dicen llamar católicos y se darán cuenta ustedes de dónde salieron estos grupos. Monseñor Schneider nos comenta el movimiento carismático católico comenzó hace unos 55 años y fue aceptada por los papas posteriores al Vaticano II. Especialmente por Juan Pablo II. Esto no es un criterio para la autenticidad porque los papas pueden cometer errores de prudencia al aprobar movimientos que luego revelan defectos. Explica Monseñor Schneider. Él analiza el movimiento carismático. Se basa en un enfoque subjetivo, protestante. Pone en el centro aspectos sentimentales secundarios como los sentimientos personales y los exhibe en público. Exhibirse va en contra de la vergüenza espiritual. Objeta Monseñor Schneider. Después de Pentecostés, los apóstoles no estaban llorando, bailando y aplaudiendo, ni cayendo al suelo, sino que Pedro dijo palabras racionales y claras. Subraya Monseñor Schneider. Ahora bien, hermanos, San Pablo escribió con duros reproches a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Porque se habían desviado de su primitiva enseñanza y les decía que si el mismo o un ángel les predicase una doctrina distinta de la que les había predicado al comienzo, debía ser considerado anatema. Los apóstoles y los primeros cristianos estaban muy interesados en la doctrina y muy poco en el sentimiento y en la experiencia. Ahora bien, hermanos, muchos católicos, no todos aclarando, pero muchos están siendo engañados por estos grupos que se dicen llamar católicos. Por ahí hay un grupo que hace lo siguiente. Escuchen bien lo que hace. Primero, les roban el dinero a todas las personas que asisten a ese grupo como lo hacen los protestantes. Dos, les dicen que tienen que diezmar. Escuchen, ¿a dónde dice la Biblia que usted tiene que diezmar dinero? Pero bueno, no se instruyen los católicos. Tres, dan ofrenda pero no van para la iglesia. Van para el bolsillo de unos sinvergüenzas. Cuatro, construyen sus propias iglesias como los protestantes. Cinco, el líder del grupo se nombra pastor. Y todo el diezmo y ofrendas se le quedan a este sinvergüenza. Seis, y llevan a retiro a muchos católicos para que reciban el Espíritu Santo, oigan bien, y puedan conocer a Dios ahí. Siete, los alimentan no con doctrinas católicas, sino de protestantes. Ocho, cantan canciones de protestantes, no católicas, hermanos, de protestantes. Y la gente ignorante condenándose junto a estos sinvergüenzas, hermanos. Y los pastores de la iglesia católica no dicen nada, saben que ese grupo no es católico, pero se callan. Así está la iglesia hoy en día, hermanos. Y la gente a la condenación por no instruirse. Ustedes verán unos videos y se darán cuenta de dónde nacieron estos grupos. Bueno, te dejo el video y deja tus comentarios. El 17 de febrero de 1967, dos años después del Concilio Vaticano II, un grupo de estudiantes en Estados Unidos realizó un retiro espiritual. La experiencia que vivieron allí fue el inicio de lo que hoy se conoce como renovación carismática. El movimiento carismático no es de raíz católica. Nació a principios del siglo XX en Estados Unidos de la mano del pastor, metodista afroamericano William Seymour. Entre 1906 y 1915 lideró el llamado Avivamiento de la Calle Azusa, los encuentros considerados como el inicio del movimiento carismático. Por eso, renovación carismática es uno de los movimientos más activos en el terreno. El Espíritu Santo y la Iglesia de 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 la Iglesia. Hello, I'm Tony Palmer. I'm the Abbot Bishop of the Order of the Archumunity. The Archumunity, we are an ecumenical or a interdenominational community of Christians. Connected, we are witnessing the unity of Christians by the Spirit of God and not by the doctrines and traditions of men. This is a spiritual movement. Some even call this spiritual ecumenism. The video that you're about to watch is the culmination of our 10-year relationship with the Roman Catholic Church. We were called, my wife and I, from South Africa in 2003 by the Roman Catholic Church as non-Roman Catholic ministers to move to Europe and minister through the Catholic, Charismatic and Evangelical Renewal movements. As an Evangelical Anglican, I have served under three Popes. John Paul II, Pope Benedict XVI and now Pope Francis. These three Popes, John Paul II, Benedict and Francis, have been fully supportive of the renewal of the Holy Spirit within the Catholic Church. Each year, we would meet with them and they would spur us on within Catholic congregations and their new communities. Because the Catholic Church is having a new expression of church within their church through what they call new communities, which are highly evangelistic. The Roman Catholic Charismatic Renewal began back in 1967. That's less than 50 years ago. In Duquesne University in North America, a handful of Catholic Christians got together for a prayer meeting for the weekend. They'd heard about the renewal of Pentecost from the Azusa Street Revival. So they called a few Pentecostal friends to come to their prayer meeting for the weekend and asked if they would lay hands on them so that they, the Catholic brothers and sisters, could receive the baptism, the infilling of the Holy Spirit. And so these few Christians, Catholic Christians, back in 1967, receiving the Holy Spirit in such a way they were baptized by the Spirit. This movement has now grown to be over 200 million born-again and Spirit-filled Catholic Christians throughout the world. This is what the movement, how wide the movement is today. Because, you know, at the moment something like that happens, if you go, ah, this is ridiculous, well, people, you know, label you as mean or, you know, you're not open to the Spirit and all this stuff. But this is this Protestant emotional garbage swilling around inside the church and somebody's got to call it out. Well, it's not, it, there's something a little bit deeper to it and I think that there's something insidious behind it as well. Since you shared an anecdote, I'll share one with you as well. When I was in college, I had a friend who knew a priest that was in Rome. He was, he was studying some of the ancient languages of the church. He had already been fluent in ancient Greek and ancient Hebrew and he was studying Aramaic. He was also fluent in Latin and he was, he was invited to a mass that he, he went to. He, he had heard that it was a healing mass and he didn't really know what that was. So he went and he stood in the back of the church and at this healing mass, from what I understand, it was a reverent mass. It wasn't, you know, full of tambourines or anything, but as, as he was listening, he heard people murmuring things throughout the entire church. And he was sitting in the back and the person in front of him started murmuring, just kind of incoherently babbling. And, uh, after mass, he asked this person, do you know what you were saying when you were just kind of babbling? And the person said, no, I only have the gift of speaking in tongues, not the gift of interpreting. And he said, let me tell you what you were saying. You were blaspheming God in ancient Aramaic, Hebrew, uh, Greek and Latin. Wow. So yes, the charismatic movement is very dangerous. Um, it was born out of the Protestant movement and a lot of it incorporates Gnostic. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.